El Dios que en Cristo nos anima a guardar su venida gloriosa y definitiva, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿Qué significa esto que nos dice, dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver? ¿Y qué significa yo me voy al Padre? Decían, ¿Qué es ese poco de tiempo? No entendemos lo que nos quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo, Ustedes se preguntan entre sí, ¿Qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo en cambio se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. No se trata de un acertijo, de un enigma con el que Cristo quisiera confundir a los discípulos. Significa animarlos en la esperanza. Por eso Jesús dirá desde el sermón de la montaña, Felices aquellos que sin ver pueden creer. Con esa misión que es de la fe, con mirada creyente, queremos interpretar no sólo los hechos que rodean los últimos días de Cristo en esta tierra, ante su inminente ascenciado a los cielos. Quisiéramos mirar la realidad del hoy, que a nosotros nos toca vivir, para saber que es el Dios escondido, que está en medio de la realidad, que siempre está con nosotros, como lo promete y recoge en sus últimas palabras, el evangelista Mateo. Yo estoy con ustedes todos los días, pero tienen que aprender a verme, porque no los dejo solos. Dentro de poco volveré en plenitud, en esplendor, pero cada día estoy en medio de ustedes. Aprendan a descubrirme, aprendan a reconocerme, como dirá el discípulo amado a Pedro aquel día, en medio de la pesca milagrosa, es el Señor. Necesitamos testigos de los que reconozcan a Cristo, no sólo cuando vuelva al final, a ese Cristo que está viniendo todos los días. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.